¿Sabías que la tecnología láser puede ayudar a mejorar los tratamientos de endodoncia? La endodoncia es el tratamiento de piezas dentales con caries muy profundas. En este procedimiento se utilizan desinfectantes para eliminar bacterias al interior de la raíz del diablo. Sin embargo, debido a su complejidad anatómica, muchas veces los desinfectantes no logran llegar a todas las zonas que se requieren. Por eso, un grupo de investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera estamos estudiando nuevas alternativas para estos procedimientos de desinfección, aprovechando los avances tecnológicos. Específicamente, estamos evaluando la actividad antibacteriana y el poder de limpieza de un láser denominado Herbium Chromium, conocido por su alta potencia. Lo que hicimos fue probar si este láser era capaz de mejorar la capacidad de desinfección del principal compuesto químico utilizado en endodoncia, llamado hipoclorito de sodio, tanto en su acción bactericida como en la limpieza del canal. Es decir, mejorando sus capacidades antibacterianas y permitiendo que llegue a zonas de difícil acceso. ¿Cómo actúa el láser? El láser produce que el hipoclorito de sodio se agite al interior del canal del diente, formando burbujas de vapor en su interior, las cuales alcanzan un tamaño determinado para luego implosionar. Al explotar estas burbujas, liberan energía que permitirá eliminar bacterias y limpiar el canal. Así, los resultados confirmaron que el láser es una terapia efectiva para eliminar bacterias del interior de la raíz del diente, mejorando además las propiedades antimicrobianas del hipoclorito de sodio. Asimismo, la energización del irrigante por medio de láser produce una limpieza de los canales radiculares, removiendo el barro dentinario y por lo tanto dejando dientes más limpios.